Quiero quedarme en tus ojos cruceña bajo la sombra de tu dulce mirar Quiero quedarme en tu boca, vibando tu risa, tu voz, tu cantar Quiero quedarme en tu boca, vibando tu risa, tu voz, tu cantar Quiero quedarme en tus manos cruceña, en la caricia que perfuma tu piel Quiero quedarme en tu ensueño, soñando ser dueño de tu amor y tu miel Quiero quedarme en tu ensueño, soñando ser dueño de tu amor y tu miel Linda cruceña del Tajibo en flor, tengo atronado por vos mi corazón Soy mi taquirari, mi guitarra y pasión, cruceña, cruceña, vos sos mi canción Linda cruceña del Tajibo en flor, tengo atronado por vos mi corazón Soy mi taquirari, mi guitarra y pasión, cruceña, cruceña, vos sos mi canción Cruceña, 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 vos sos mi canción Quiero quedarme en tus ojos cruceña, bajo la sombra de tu dulce mirar Quiero quedarme en tu boca, vibando tu risa, tu voz, tu cantar Quiero quedarme en tus manos, cruceña, en la caricia que perfuma tu piel Quiero quedarme en tu ensueño, soñando ser dueño de tu amor y tu miel Linda cruceña del Tajibo en flor, tengo atronado por vos mi corazón Soy mi taquirari, mi guitarra y pasión, cruceña, cruceña, vos sos mi canción Linda cruceña del Tajibo en flor, tengo atronado por vos mi corazón Soy mi taquirari, mi guitarra y pasión, cruceña, cruceña, vos sos mi canción Cruceña, 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 vos sos mi canción 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 Cruceña, 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 vos sos mi canción Cruceña, 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 vos sos mi canción Cruceña, 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 vos sos mi canción